La reforma a la salud, y por eso desde acá quiero hacerle un llamado al Ministro de Salud para que sea sensato, sea parte de las posturas ideológicas, trabaje sin sesgos, construya un buen consenso con el país, con todos los sectores de la salud. Una reforma que extirpe lo malo, pero que deje lo bueno, que deje lo que sirve. Ministro, usted tiene una oportunidad única para trabajar por el país y mostrar con hechos, no con discursos. Esperamos una reforma a la salud, que no la estatice la vida, que no la politice. Una reforma donde los políticos nacionales y regionales no negocien con la salud de nuestra gente. Este país requiere una reforma sensata, una reforma viable, una reforma estructural. Esperamos, señor Ministro, que no tengamos que seguir sintiendo vergüenza por los escándalos de corrupción y el mal del manejo de los recursos.